Hola chicos, no sé si me estáis viendo o no A ver, disculpadme por el corte porque es que hay un error de codificación y no... Y ha vuelto a petar y no sé exactamente cuál es el problema del stream, la verdad Lo tengo que revisar bien a fondo porque... A ver, ya se me ve Me dice que estoy desconectado del chat, a ver Vale, en teoría estoy ya en directo Debería estar en directo Vaya mierda, tío Vaya mierda, eh Ya van dos veces, se me ve bien, se me escucha bien A ver, ponme algún texto por ahí Vaya mierda, chaval No solo deseo ni me peor enemigo Vaya puñetera mierda porque se corta el stream, claro Todo perfecto, sí El caso es que ayer tardó 50 minutos O sea, no sé si es el código ese de transmisión El que a lo mejor lo tengo que volver a poner o lo que sea Vale Pero me da a mí que no tengo que poner ningún código ¿Por qué digo que creo que no tengo que poner ningún código? Por el hecho de que si no, no me dejaría transmitir nada Ayer aguantó 50 minutos, hoy ha tardado menos Es muy fuerte Bueno, camina a casa, chicos Vamos a coger la barquita Vale, creo que tengo que ir al revés A ver Vale, voy a dar aquí un voltio Vale, voy a voltear la barca Ahora, para poder ver Vale, chicos Tiene cara de trastocado, de la cabeza Ahora ya sí Ahora sí la estoy dirigiendo a la barca Vale, hay que atravesar el lago Así que, mira qué bonito Es que el doctor me ha metido un tiro en el sobaco El cabrón, antes Pero bueno, ya lo hemos matado Así que no hay problema No hay problema Todo perfecto entonces, ¿no? Vale ¿Qué estanque más bonito para pescar? Aquí va a tirar la caña Con tu cervecita Así Te reclinas así un poquito Ole, ole Que lago más bonito Vale, vamos a ver cuánto dura Hasta que me doy otra vez fallo Lo he reportado ya dos veces No me han dicho nada Me han enviado un correo Que gracias por notificarlo Pero Veremos a ver cuánto dura Lo que te digo Mira, en la casita ahí Con tu embarcadero En verano te tiras aquí a nadar Con los peces, tío Qué maravilla, tío Vale, hemos atravesado ya el lago Qué gustito A ver, a ver, a ver Mira, una casita simple Tu embarcadero Tu embarcadero Tu cañita de pescar Tu birrita Tu cacharrito de CBD Vale, no tengo mucha vida Hay que tener cuidado con los monstruos ocultos Pues vida padre Coño, coño Completamente Vale Full inventory Vale, tengo varias opciones Tengo una porra Porra y tal A ver, cuántas balas tiene la glo Bueno, es que tengo tres cargadores De esto tengo un cargador Vale, vamos a hacer una cosa Mira, voy a tirarla Voy a pincharme la jeringa Y ya está Y se me queda ya el puerto libre Y ya está, se acabó Anda, anda Cómo nos gusta la droga Vale Guardamos y ya La quinta la puedo guardar Estaría de lujo, vamos Una casa en el lago Dual wield con La linta El farolillo Cuidado aquí, eh Cómo no Tenemos que ir al sótano Con el día tan bonito que hace Vale Tengo dos balas Cuidado, vale Porque no tengo balas Hostia puta Vale, vamos a correr Porque no quiero malgastar las balas Si quiera Hostias, hostias, hostias Vamos a morir Vamos a morir Yo no quiero morir Joder Vale Malas elecciones Esta pistola no creo que sea mala elección Ahora Hay muchos enemigos No sé cómo lo vamos a hacer, eh La transmisión sigue bien, ¿no? El ordenador no me dice Hostia, cuántas niñas Sí, sí, sí Ha ligado, ha ligado el Simon Ha ligado el Simon Claro Dual wield, vale Es que claro Con una pistola Una mano No puedo hacer nada ¿Sabes? Mira, vale Ya sé lo que podemos hacer Pongo La pistola 1 En el 1 La pistola 2 En el 2 Y Combino la primera Bueno Y pongo La linterna en el 3 Así las puedo ir alternando bien ¿Vale? Por ejemplo Mira, yo ahora Con pulsar un botón Con pulsar el 1 Me pone solamente la pistola Y puedo seguir disparando Aunque no vea Y luego Cualquiera de las dos Combinando Pues ya me vale Por ejemplo, ¿no? Por eso me dan a lo mejor La porra Para que la coja y tal Pero bueno Que no está mal Porque podría bajar Y luego Bueno, no puedo subir otra vez Claro Vale Me las he cargado en la oscuridad Soy un poquito crack Me han dicho Sin mirar Como se suele decir Vale La transmisión va bien Pistola 2 Le canto a vía balas Vale, bien Cuidado Es que la Glock Es buena pistola La Glock es buena pipa La Glock es muy buena pipa Puta madre Una jeringuilla Vamos a pincharnos Un poquito En la oscuridad Otro cargador Me queréis reventar Tres disparos Tres disparos Y al hoyo Tres disparos Y al hoyo Venga Siguiente Ya voy tenso Ya voy tenso Con el culo Bien frío Como no Hay que bajar Otra vez a la alcantarilla Que raro Que raro La madre Que los paría Vale Tengo la vida Full power Así que no puedo Coger esas gringas No voy a dejar Una pistola Ni de coña Aunque le tenga que golpear Con la pistola Vacía Hasta la infinidad Aunque le tenga que dar Con la pistola Ahí vacía Y pegarle ahí En la cabeza Vale Camino de la izquierda Puta madre Estos bichos Siempre me asustan Esos bichos Siempre me asustan Yo no sé Cómo lo hacen Siempre 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 Yo no sé Hay un par De bichos Que siempre Aunque por muchas veces Que las vea Me sorprenden Vale Tengo tres balas De estas Pero bueno Más que suficiente En algunos casos O seguir adelante Por el agua O por aquí Por aquí parece más seco Pero no más seguro Bueno es lo mismo ¿No? ¿Qué diferencia hay? Bueno ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? Te disparas en la cabeza Y no mueres Hostia, que bicho más duro Que susto me da Han abierto en mi casa una puerta detrás mío Otra vez se me ha ido la conexión Me fastidio, ah vale, vale, ya está Está de vuelta, estoy mirando el móvil Para no perderlo Para no perder la transmisión Que mierda, tengo que bucear, oscura No jodas Anda, anda, anda Que verga Que verga Sube, 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 sube Por tu puta madre Simon Sube Madre Que se ahoga tú Irina como tose Esto es realista Vale, vamos otra vez para abajo Simon, operaciones especiales Vale, va a aguantar Un par de segundos más Yo creo que me voy a morir Coño Que si vas a morir aquí Sube, eh Es que no, no sube por el hueco, tío Vale, no sé a dónde mierda ir La verdad Ah, recupera la vida y todo Con el aire Mira abajo ¿Abajo dónde? No, no, aquí abajo no hay nada Voy a tirar por ahí Por el al contrario A ver qué hay por aquí Eh, parecía que había otro pozo ahí y tal Eh, no Era como el reflejo del De la luz Del pozo De aquí arriba Mira, por aquí hay un par de pozos Voy a tirar por aquí A ver si Voy a tirar por aquí Voy reposando cada pozo Vale, perdón Este es el otro pozo No tengo que ir Pero por aquí No sé si estoy yendo bien Vale, chicos No lo sé Cállate ya Dando ansiedad y todo, macho Encuentra el camino a casa, dice Encuentra el camino a casa En ello andamos Otro juego No sé si voy bien Vale, estoy en la reja de antes No puedo tirar por ningún lado Ah, mira Aquí Pero hay este pozo ¿Hemos entrado por aquí O este camino es distinto? Creo que este camino es distinto, ¿no? ¿O no? Este camino es distinto, yo creo Porque no recuerdo verán Y tu puta madre también Por si acaso Hostia, hostia Esta es la luz La luz Qué cabrón es Qué cabrón es Sí es distinto Y tan distinto Mira, mira Mira cómo me han metido los ceros Por el Cabrones, tío A ver, ¿qué hora tenemos? Son las cuatro y... Las cuatro y tres ¿Cuál es la última gradación? Las cuatro... ¿Cómo? Ah, esto es del dieciocho No, no, del diecinueve La última, yo creo Lake House La casa del lago Hostia, otra vez tengo que enfrentarme Enfrentarme a las putas Bestias estas, tío Vale Tres Uno Y dos Vale, vamos para abajo Nos cargamos a las bestias Estas Vale, no estoy preparado No estaba preparado para eso No Puf Puf Eso está un poquito intenso Chavales Porque no quería morir ya Prefiero perder medio cargador Disparando así rápido que... Su madre, tú Sí, necesito la jeringa Necesito esa jeringa Dame la droga Dame la droga La goza Ya voy casi sin miedo Porque, claro Con la que me han metido Con la que me han metido ya, tú Ya no me puedes meter más Hostia que esa A ver, que me está picando todo el cuerpo ya Vale Me pone que el... Joder La transmisión Va correcto Vaya palo, tú Que se va cada dos por tres Y no lo entiendo Es que me lleva pasando ya dos días lo mismo Vamos, una vez fue la luz Vale Va todo bien Sí, sí, sí De momento parece que va todo bien Estoy por coger las jeringas, tío Pero es que realmente prefiero las balas, tío Es lo que he dicho antes Prefiero las balas Ya Te ha pasado tres veces Claro, una vez la luz Y dos veces el codificador Exacto Y posiblemente tengamos otro codificador hoy Espero que no caiga Porque yo, por ejemplo, a las... A las cinco... Bueno, a las cuatro y media realmente Quería ponerme a dibujar aquí en directo Pero claro, si se me abre la transmisión Estoy en la misma Es el peor sonido, eh Una pistola sin bala Perdón Perdón, a ver Tengo que primero recargar la Glo Hostia, no tengo balas de la Glo Vale, solamente tengo balas de este Vale, pero tengo un par de cargadores O sea, que está bastante bien Vale, tenemos que ahorrar todas las balas posibles Así que... Vale, vamos al pozo Vale, vamos a entrar en el primer pozo que vea, ¿vale? En ese day, por ejemplo ¡Ey! ¿Qué pasa, tío? Bienvenido al stream, doblex Se me ha ido ya el... El stream Otra vez Por fallo de codificación, tío Oye, ¿por qué no me salen aquí las personas que hay conectadas, tío? Me parecen muy pocas Ahora, ahora, ahora Ahora ya apareces Vale, voy a morir Aquí abajo ahogado, yo creo Porque me está dando ansiedad de verlo solamente No Encuentro el túnel Ve hacia la luz Ve hacia la luz ¡Hijo mío! Vale Voy a perder dos balas Para tener el cargador lleno Ahora, venga Vale, a ver ¿Hacia dónde voy? Vamos a tirar por aquí delante ¡Hostias! ¡Corre! ¡Corre hacia la luz! ¡Corre! O sea, agua en notas, tío Vale Vamos para abajo Vamos para abajo Vale Hay otro pozo ahí Así que directamente voy a entrar Ni me la voy a jugar Voy de una Venga Vale Ahora tenemos el camino de la derecha y de la izquierda Derecha Vale Era este Vale Vale, pero hay que tener cuidado porque hay un tío con una motosierra aquí delante ¿Cómo que está? Esta está bloqueada Oh, o sea, que ahí me hace un camino A la verga A la verga Buah, qué ganas de ir a algún sitio a bañarme Sí, 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 sí A las alcantarillas de una casa del lago está perfecto ahora mismo Macho Que me voy a morir aquí ahogado, tío Que se mueren notas, eh Se mueren notas y ya está, eh Se la suda, eh Venga Vamos adelante Vale, vamos a meter el primer pozo Vale, vamos a tirar todo recto Bien fresquito, tú Fresquísimo He venido por aquí He venido por aquí ya, ¿no? Espérate A ver Sí, corre Vale Como he venido por aquí Tengo que ir en dirección contraria Evidentemente Salta como un salmonete, él nota Vale, tengo que tirar la mano izquierda Venga Por ahí Hay un pocito Uno, dos, tres y cuatro Abajo Como nada el tío, eh Va a estar loco de la cabeza Podríamos decir que nada de locura Literalmente Vale Vale Vale, estoy volviendo hacia atrás Porque como no encuentro un puñetero camino Pues eso Cállate ya Deja de quejarte Te estoy cuidando muy bien Demasiadamente cuido A ver Vale Vale He conseguido llegar al mismo sitio en el que estaba Y no me explico por qué Porque antes he conseguido llegar a un sitio Con una puerta Y esa Esa vaina Pero El tío de la motosierra Pero no sé a dónde vaina No sé a dónde narices Está la verdad A lo mejor Tengo que tomar un camino No sé ni cómo he llegado antes Venga Sube Coge aire Ya está Ahora sí que voy a morir Porque no encuentro un pozo Voy a morir Como un torpe No quiero morir Murió Estaba clarísimo Estaba clarísimo Muy adelante quería ir yo Casa del lago A 3 y 45 Por el culo de la inc Vamos para abajo Bueno me voy a preparar El siguiente juego Vale tío Que vaya bien Ala A la verga Ah vale tío Vale 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 Guay tío Voy a combinar Dual Wings Con este Para cargarme La última perra Que está por aquí Estendida He visto una peli Chavales Guapísima Que se llama Misery Vale Que es bastante antigua Era Es de Stephen King Vale Guapísima la peli Tío Os voy a contar un poco De qué va Va de un escritor Vale Que cuando termina Su novela Digamos que Tiene un accidente De coche Y medio le secuestra No voy a contar más Vale porque Esos son los primeros 15 minutos de la peli Dual Wings Con Ah vale Ya está Ya está hecho Es una gran peli La verdad Yo me lo he pasado Muy bien Enviéndola 100% Recomendada El que sigue Ah vale Vale Está muerto Vale Limpio Para abajo Eh No Bueno La jeringuilla no cabe En el inventario No me cabe La jeringuilla En el inventario Así que No pasa nada Tengo miedo De que se vaya La puñeta La transferencia Ya Madre mía Que calor Dios Aquí no sé Si tengo que hacer algo Pero yo creo que no Es como Es como un ataque Dios está Es como Es como si Ah vale Si lo quiero rodear Si lo quisiera rodear Podría entrar por ahí Ya Vamos a gastar Última bala Que total Eh Joder Como Se mueve un montón El cabrón Vale Último cargador De glock Y una bala De la De la Sig Sauer Calibre 45 Bueno No, no miento Es una Viste el vídeo Que te envié Le eché un vistazo Antes de dormir Tío Pero me quedé frito Hoy A lo mejor Me lo veo entero Porque hoy Estaba viendo Uno también De la Colemia Esa mierda Lo tengo en lista De espera Lo puse en ver Más tarde A ver Eh ¿Dónde está? Aquí está El túnel El pozo El pozo El pozo El pozo El pozo Grande ahí Arriba el pozo Jugadores de fútbol sala A vosotros Mola el fútbol sala A mí me gustaba mucho El fútbol sala Pero Como jugaba el inter El pozo Y tal Mola bastante Tío Me parece más divertido Que el fútbol once Es como más chulo Más dinámico Y tal Por el tema De los regateos Más movimiento Pegan buenas hostias Ahí Suena el pabellón Y tal Que a mí me gustan Mucho los pabellones A mí me gustaba Verlos en los fines de semana Por la mañana A ver cuando jugaba Cho Es que Es que me vacila Tío Es que Simon Me vacila Te vas a morir Por idiota Te vas a morir Por otra cosa Vale Quizás sea por aquí Quizás, ¿eh? No Otra vez esta sala de mierda No, tío Esta no es Joder Esta no es Joder Pero por aquí ¿Qué hay? Aquí una puñetera Vaya de mierda Tira para abajo otra vez Al agua No mereces otra cosa Venga Vale Vamos a subir un poco por aquí A ver A respirar un poco Para aquí ¿Aquí qué hay? Aquí delante Para aquí Un pasillo Pero he venido por aquí He venido por aquí ya Buah, es que Desorienta mucho Este mapa desorienta mucho Tú dices el mini documental El vídeo de los De los videojuegos ¿No? De la edición A lo mejor me estoy equivocando Yo creo que sí Yo creo que es Sí, pero lo tengo en lista de espera Eso sí lo tengo en lista de espera Porque hoy también he estado viendo Un vídeo del Triline Que, vamos No es el vídeo del Triline de hoy Es el vídeo del Triline De hace dos, tres días Que es la del mundo fitness Y eso A ver Otra vez estoy volviendo para atrás Me cago en su madre A ver Venga Lara Croft No necesita respirar tanto En el juego de la Play 1 Así que No me, no me Míralo, tío Es que Me pone negro, tío Este chaval Vamos a tirar por este pasillo Que tiene pinta De que vamos a encontrar La salida Joder Venga Es que me pone negro, tío El puñetero Simon, tío Ahógate ya Cobarde Venga Vamos Venga Vale, hemos llegado al sitio, ¿vale? Vamos a guardar Encima de la casa al lado Vale, hay que tener cuidado Porque no sé si era aquí donde Ah, vale Sí, era aquí donde está el tío de la motosierra Vale Cuidado Sí, es aquí Sí, es aquí Hostia Y ahora no está el tío de la motosierra O cómo Pero si no tengo llave ni nada Vale, voy a volver Para que salga A lo mejor tengo que golpear la puerta o algo De manera Tengo que ir a lo mejor lanzado Para que me dé el screamer ahí Qué cabrones son Son mala gente, tío Señor Ábrame, por favor Ábreme Eh Mensaje Ah, vale Ahí va Que me quedo sin batir el móvil Aquí con la transmisión abierta Vale La puerta no abre ¿Por qué Narizan no abre la puerta? Ah, pues vamos a bajar otra vez Como idiotas Ya está Antes había aparecido el nota de la motosierra Pero Vale Por aquí No hay camino, ¿no? Mira, voy a volver a entrar Por si acaso, ¿vale? O sea que eso es algún tipo de De prueba para ir corriendo Por aquí o lo que sea No sale, tío Antes había salido el tío de la motosierra Pero Pero no sé por qué No tengo ni idea de por qué Ahora no sale A ver Pues bueno Vamos para abajo otra vez Vamos a ver Ahora Bajamos por aquí Hay que coger aire Eh, no No, 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 no No te mueras Es que el nota Le cuesta como atinar en la motos Pero sí No tiene buena puntería, la verdad Vale Aquí hay un curso de tres caminos Por uno hemos venido Por el otro Es el que acabamos de Por uno hemos entrado Por otro Es el que acabamos de venir Y por aquí quizás sea el tercero Si no me equivoco A ver Buah, es que está juego, tío Fíjate, es que Voy a intentar atinar Mira, otra vez No, no atina No entra No quiere entrar Y ya está No quiere entrar Y ya está Venga No lo dejo ni respirar Ya lo echaba Venga, aguanta un poco más Tienes aquí un pozo ya seguro Se ahoga el notas, eh Ah, vale, he vuelto al principio otra vez Muy bien Pero aquí al principio no hay nada que hacer No puedo abrir ninguna puerta Eso es un manchurrón Claro, aquí no hay ninguna puerta Ni nada bloqueado Ni nada O sea, para atrás da igual que vaya Porque realmente no voy a encontrar nada ¿No? A ver A ver Como la Glock no tiene balas Creo que la voy a dejar aquí Me va a llevar la morfina Vale Voy a dejar A ver La Glock La Glock tiene balas Ah, vale Es esta Es la pistola nueva La que no tiene balas Ojalá Yo sí que no tiene balas Vale, dropear Me llevo a la jeringuilla Dual build con la pistola Y ya Aló ¡No! Ah, vale No se ha hecho daño porque es agua Vale, vale, vale Me sale más rápido, ¿no? Que trepar y Andar haciendo el tonto A ver Vale, ¿qué pasa con este agujero? Vamos a ver Otra vez Venga Vamos a ver Por la izquierda no hay camino Por la derecha hay un camino Vale Este túnel es único Vale Es muy pesado, tío Este tipo de cosas aquí Para la orientación y tal Para mí es muy pesado Porque yo tengo una orientación En el local Eh, venga Vale Voy a volver a tirar A la mano derecha, ¿vale? Por aquí ya he venido Pero bueno Voy a volver a venir Porque Porque no sé Qué más salida puede haber Hay que volver a ir A revisarlo todo Vale No queda otra Vale Aquí un cruce Eh, sí Muy pesado Eh, muy pesado Yo ahora estoy jugando El juego de estrategia De XCOM 2 Hostia, qué guay Ese no era de marcianos Y cosas así No era como el de Blizzard Este, ¿cómo se llama? El... Tiene un nombre Pero no me acuerdo Starcraft No era No es exactamente Starcraft Pero sí que es verdad Que a mí me recordaba Starcraft No sé por qué El XCOM era como Que había extraterrestres Y tal Y tú desde vista aérea Ibas colocando Soldados y tal ¿No? El XCOM era de Una invasión alienígena Si no me equivoco O una cosa así Otra vez Con la mierda Ah, vale, mira Ah, vale, no Estamos en el mismo sitio A ver si ahora quiere salir El tío de la motosierra Porque antes ha salido No quiere salir Está cabreada conmigo No me quiere ver El XCOM a mí me molaba Yo lo he jugado pocas veces He jugado una demo Algo así No sé si era la demo O he jugado en casa de alguien No lo recuerdo He jugado poquito Pero estaba bien Lo que tú dices Es de estrategia Está bastante bien A ver Voy a coger el camino De por ahí enfrente Por enfrente No sé si he entrado Venga Otra vez Lo chapuzoncito No sé si estaré Yendo bien ahora Pero Puede ser que sí A ver Me da a mí Que estoy volviendo Al mismo puto sitio Qué pesado Esto se hace muy cansino De verdad He llegado ya A las dos salas Y las dos tienen La puerta bloqueada ¿Qué sentido tiene eso? Otra vez Al mismo puto sitio De mierda O no Sí Estamos en el mismo Puto sitio De mierda Vale Ahora En vez de tirar A la derecha Vamos a tirar A la izquierda Ya está Otra cosa No se me ocurre Porque El próximo cruce Que haya El primer cruce Que haya Hay que tirar A la mano izquierda Porque a la derecha Ya hemos ido Y el tira la motosierra No quiere salir A abrirme la puerta En vez de tú A saber por qué Vale A ver A la derecha Ahora no A la izquierda Vale A la izquierda Está bloqueada Muy bien Vale Pues el siguiente A la izquierda Aquí se puede A la izquierda A la izquierda Es que no te dan Ni un puñetero Si te dan un mapito Así de la zona Pues bueno Más o menos Aunque sea de estos De papel En la entrada Y tal Para orientarse Un poco Y eso Un sistema De tuberías O algo Claro Porque esta agua Se supone Que es del lago Del lago Que hay fuera Que están Las alcantarillas Como llenas Vale Voy a analizar Un poco esto Vale Y lo voy a decir La que tira una puerta Por ahí hemos venido Así que tengo que tirar Por la derecha A lo mejor Me equivoco otra vez Pero bueno Mirad Aquí está la sala Esta sala Está bloqueada De nuevo ¿Veis? Esto es lo que Me está dando Por culo Esta sala Está completamente Blocada No hay nada En el suelo Yo creo Que se ha bugueado El tío de la motosierra Se ha bugueado No aparece Y ya está Vale Creo que se ha bugueado El juego Directamente ¿Y qué hay? Aquí no hay nada Si es que no hay nada O sea El tío tiene que aparecer En el otro lado Porque la primera Es que he entrado De potra He entrado de potra Allí directamente No Me ha empezado a perseguir Y me ha matado En la oscuridad Pero No sé por qué Ahora está pasando esto La verdad Yo creo que se ha bugueado El juego Porque ya Ya he vuelto Y he ido Tres horas Pero puede ser Que esté equivocado Simplemente no haya ido Al sitio correcto No he pulsado Algo que había O No sé Tío la motosierra Está por aquí Lo sé O sea No lo creo Lo sé A ver Otra vez en el mismo sitio Voy a guardar otra vez En el uno Por ejemplo Y Es que no lo sé Es que no se me ocurre Qué puñetas Puede estar pasando aquí Como parezca Ahora me pego Me voy a pegar un susto Porque ya He pasado tantas veces por aquí Que ya no espero que haya nada Ah ¿Puedo coger eso? Me cago en su madre Tío Ahora que estaba con la consola Aquí tan tranquilamente ¿Ve? He muerto tío Ahora muero tío Ahora muero Cuando me fijo Que hay una tabla En el puto suelo tío Me cago en Todo tío Me cago en todo tío Menos mal que guarda Aquí detrás Si no Mira Y solamente porque me fijo Ah Una tabla Corre por tu madre Simon Corre por tu madre Hijo de Mil Putas Chaval Qué susto Pensaba que Como no grita Como a veces no grita Le da por no gritar Vale No me ha dado tiempo A coger la llave Sabéis que significa eso ¿No? Que va a ser muy complicado Cogerla ahora Pero muy complicado Porque a ver El tío de la motosierra Creo que no va a morir Vale ¿Qué podemos hacer? Puedo dropear la jeringa Del inventario Dejarla ahí E intentar cogerla Pero hay que tener Los huevos bien Bien gordos Porque No sé en qué momento Va a salir este hijo De su madre Me voy corriendo Ah Tengo miedo Si voy al fondo otra vez Es que tengo ganas De saber si está ahí otra vez O si tengo que tirar Por ahí delante ¿Os imagináis? No, no Me va a matar Me va a matar Hostias Vale Ahora estoy acorralado Creo Ahora creo que estoy En peligro De verdad ¿Dónde ha ido el cabrón este? No se habrá ido Buceando por mí Vamos a guardar Por si acaso Vamos a guardar Por si acaso Que no me fío yo ya de Del personal Vale Vale Ahora tenemos que ir A la otra sala Ahora ya que tenemos La llave Ya sin problema ¿Veis? Pero el juego Se había quedado como pillado O sea No se había quedado pillado Pero Yo antes la tabla La primera vez No la había tocado la tabla Realmente O no me da cuenta De que toca la tabla Porque realmente Paso por encima La he mirado un poco Y ya está A ver ¿Dónde tenía que ir? No sé si tenía que ir Por este O por ese Venga Vamos por ahí Vale Creo que estoy yendo mal Otra vez Creo que estoy yendo mal Otra vez No espera Sube Repón aire Porque si no No vas a llegar A ningún lado No vas a llegar A ningún lado A ver ¿Qué hago yo ahora? Vale La de la puerta No es Y por la que estoy viniendo No es Tampoco Pues bueno Es relativamente sencillo Solamente tengo que coger La que queda Hostias Vale Me he perdido Otra vez Pues soy tonto Y me he perdido Soy tonto Y me he perdido Otra vez Me desoriento Con una facilidad Macho Mira Yo aquí dentro Si tuviera que hacer la misión Esta La vida real No podría Porque yo tengo gafas Y entre que no veo Una mierda Con poca luz Y que soy miope Y tengo astigmatismo Y todo Yo aquí moriría En la alcantarilla Seguramente No, seguramente no Seguro ¿Pero quieres subir? Velo No te atasques En cualquier lado Tío No te atasques En ningún lado Te necesito Puedo pasarme El juego Hombre Venga Una de las palmas De milagro Más Venga Tose un poquito El agua Venga Venga Vale Estamos Por fin Madre mía Para una tontería Fíjate la que he liado Vale Seguimos transmitiendo No hay error de codificación Vale, vale, vale Perfecto Oh Mucho la naturaleza Puede ser una trampa Del demonio Píjate no corras Dice Me da una buena vuelta Por las alcantarillas A saber dónde he llegado Oh Hola Ok Ahora estoy En En Kirpville Ahora En mi pueblo natal Vale Guay Encuentra el camino a casa Vale La vamos a guardar En el 3 Hemos llegado ya al pueblo A su casa Nos fuimos para Nos fuimos para Dronvoltio Y volvemos Hechos unos hombres Venga Ojo Una buena escopitinga No joda Niños Niños Futuro Futuro Bueno Cuando me den Una escopita Es que esto se va a poner Un poquito serio Vale Una genica No necesito ahora Pero tampoco Bueno Lo que no necesito Es la linterna Esta de mierda Tú veras A la mierda La linterna Estas puertas Están bloqueadas ¿Verdad? Sí Bien Mejor Porque no me apetece Entrar en ningún sitio Cerrado La verdad Me apetece respirar Ahí después Con la calle Me estoy acercando A los porches Por si hay armas O lo que sea Hostia Maldito niño Ey ¿Qué es eso? Eso es un martillo ¿No? Ah vale Vale Me puedo pinchar La morfina Perfecto Vale Vamos a ir con el martillo Para ahorrar munición Vale Tengo que encontrar El camino a casa Esta no será mi casa ¿No? Qué maravilla Es que un espacio cerrado Con un arma melee Tan grande Prefiero mi escopetinga A ver Una buena escopeta Para defender El domicilio familiar Ey Te metí un buen escopetazo En la cabeza A la primera A mí no es fácil No puedo encender La luz Qué mal A ver Hay algo en la cocina Otra jeringuilla Cartucho ¡Oh! Hostias Qué reflejo Tú Dios Me ha rugido por ahí Ah vale Es un bicho volador De esos Pero no lo veo Vale No lo veo Pero me está lanzando Ya mierda Por ahí Si lo veis A ver ¿Dónde está ¿Dónde está tío? No lo veo Pero él sí me ve a mí Porque me ha disparado Vale 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 ¿En serio no cae? Joder Joder Qué duro es Tío Vaya mierda Tío Es mal Que esto Una Demunición Ahí Vamos a por la jeringa Vamos a por la jeringa Porque si no Vamos a palmar Más pronto Venga Seguimos adelante Por el caminito Vale No me quedan balas De escopeta Lo suyo Sería ir con el mazo Aquí en camino abierto Y eso Vale No sé por qué Se suicidan siempre Un inventori No hay que desperdiciar la droga ¿Quién está disparando? Maldita cama Oh No Perdonad A ver A ver A ver A ver A ver Ven aquí Puta madre Si fueras el Sledge No te pasaría esto Simon Joder Tío De verdad Estás viendo esto Pero la de Minus Válido Estuvo otra vez Pero 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 ¿Será posible? Joder Tío Cada día más torpe Tío Cada día soy más torpe De verdad Me sorprendo conmigo mismo Tío Me sorprendo conmigo mismo Dicen que nunca te llegas a conocer del todo Ostras A la verga Mira que se acabó Tío Ven aquí Ven aquí Ven aquí Uno contra uno Muérete ya Cabrón Vale Hay un garaje aquí abierto No me he fijado antes Joder Otra vez a la oscuridad Tío No me jodas Tío Yo no quiero estar en un sitio oscuro Tío Joder ¿Eh? ¿Cómo? ¿Por qué? No lo entiendo A ver Ah vale 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 Ahora ya ha salido bien Claro Es que me resultaba raro Digo Que hago otra vez en la oscuridad No se ve nada Uff Que hipo Que hipo chaval Uff Vale La transmisión sigue correcta Es que ya tengo miedo Tío Yo tengo miedo De que todo el rato Que se me vaya la transmisión Está aquí hablando solo O la transmisión para tío Enviendo ya dos notificaciones A Twitch De que De que está mal De que algo está pasando Vale Vale Nueve cartuchos de escopeta Ahora sí que hay morfina Tirada por la calle Madre mía Aquí los junkies no se gastan Ni un pavo en drogas Finalmente en casa Finalmente en casa Espero que mamá esté bien Espero que mamá esté bien Madre mía Es que me iba a tomar por culo El Simon Madre que te parió Vale Creo que viene un boss final Vale O por lo menos un boss Norma Vamos a ver qué pasa Mamá 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 ¿Dónde estás? Mamá 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 Hay que tener cuidado Con la madre Tú No sé que esté por aquí Vale Grabadora Número 4 Vale Último progreso En el número 4 Una sartén Un tal Vale Aquí hay una puerta Una ventana Tal Piso de arriba ¿Qué hay ahí? Es un libro, ¿no? Un diario ¿Qué pasa ahí? Ah, vale Se está viendo con una pistola A quién está viendo Escribiendo con una pistola ¿Al mismo? Una 1911 Ole, ole Qué calidad Hola Él se suicidó My life ends here Mi vida acaba aquí Qué verga Porque hay música O metal cortada Podemos poner música Normal, ¿no? Vale Vamos a guardar En la casa del lado Con el número 5 No Me he caído Vale De buenas a primeras Me he reventado ¿Vale? Theath La muerte Se llama el título De Qué verga Qué verga Simon, tío Vale Estoy muerto ya O sea Esto es el infierno Esto es como el infierno O cómo O sea Me he volado Me he volado la cabeza Y estoy en el infierno Por pecador O cómo Vale Izquierda Derecha O en el centro Izquierda Vale Todos se curvan Un montón Buah Qué mareo Colega Vale Está escuchando Con música metal Vale ¿Y qué hago ahora? Por ahí voy a caer Y voy a morir Ah, vale Vale Por aquí me muero también Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Qué penita Número 5 La muerte Vale Hay un cosmos Ahí de cosas Muy raras Si no estamos en el final Estamos casi en el final ¿Vale? Vale Por la derecha Ya hemos tirado Por el frente Ya hemos tirado Vale Creo que se me ha pasado algo ¿Vale? Creo que tengo que saltar A alguna parte ¿Puedo saltar hasta allí? Buah Y tanto, chavales Qué bestia El Simon Cuidado Que me mareo ¿Dónde verga estoy? Vale Voy bien Mientras que se tuerza el camino Voy bien Joder Simon, tío Cabrón ¿Qué te has fumado? Dime la verdad Anda Qué laberinto Qué laberinto más bonito Un segundito, por favor Quiero seguir viendo Si la transmisión está Está ok Es que no me aparece Lo del directo Ahora Ahora me aparece Vamos adelante Estamos ya acabando Soy 51 Más o menos Quería dibujar A lo mejor Lo dibujo al final No lo sé Ya veremos Otra grabadora En el 1 Por ejemplo Qué verga es eso Izquierda o derecha Izquierda Buah Qué verga es esto Tengo que hacer un parkour Buah Me voy a tirar aquí Tres años A ver A ver Tampoco te pases Ah, vale Me he quedado sin estamina Vale, vale, vale Voy a dejar que repose un poco Tengo que subir hasta ahí arriba Esto tiene pinta de final Chavano A ver Porque tengo que correr hasta allí Tengo que esperar a que recargue Estamina y eso Venga A ver Suicidio 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 Vale 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 No sé ni cómo estoy subiendo No lo voy a pensar No lo voy a pensar Vale 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 He pensado en He pensado en En pensarlo Y la he cagado No tengo que pensar para el parking Tengo que ir sueltito Vale Voy a esperar a que refresque un poco La estamina y eso Me saco las manos Porque no sé por qué Me están sudando Ya de los nervios Uff Y del calor Vale 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 Que verga Ah vale Vale No Si se ha suicidado al final Fíjate tú Que ironía de la vida Los libros Vale Se llamaba antes muerte Ahora los libros Como que aquí no necesito mucho las armas Pero bueno Nunca sabes más tenerla Claro a lo mejor ha estado en el purgatorio o algo Hay muchos juegos que van de estar en el purgatorio y tal antes de morir O antes de ir al infierno o al cielo o lo que sea No Joder Vamos a dejar que refresque un poco Porque si no Joder Es que la estamina tío Se la fulmina un montón Cago en Dios Es que me repalan ya las manos Me voy a permitir Un segundito Voy a coger un pañuelo o algo Que está así que sequito O algo Tengo las manos Sudada A mí no me suden las manos Nunca este año me empezó a sudar Maldito COVID Chocas está en directo Mark Wolf A ver Venga Vamos a ver Vamos bien Vale Voy a esperar a que cargue un poco la estamina ¿Vale? Porque hemos llegado ya hasta aquí arriba Vamos a ir planeando la ruta Me quedan unos, dos, tres Bueno, me quedan unos cuantos Joder Vaya verga Vaya verga Simon Tío ¿Cuál tengo que ir ahora? Creo que tengo que ir a ese Pero no lo sé A ver que recarga la puñetera La estamina Ya que estoy muerto Me podían dejar la estamina Del todo Hostia tío No fastidies No fastidies Que ya estaba arriba Ponme Yo que sé Los libros más cerquita O algo Que jodido Ya sabéis yo que aquí Me iba a tirar un buen rato A la verga Que vaya atascado Y ya está Tío Joder Que torpe eres Simon Tío A madre que te parió Literalmente Voy a esperar que cargue la estamina Otra vez Vale chicos El final de Creo que se viene el final de Cry of Fear Vale Creo que se viene el final Clarado Pero no lo sé No lo sé todavía Vale Ese está más abajo ¿No? ¿Cuál tengo que ir? ¿A ese de allí? Un poco lejos Yo creo que aquí No tenía que haber venido Tengo que ir al otro No te pases No te pases De saltar No te pases Que te conozco ya Vale Vamos por ahí Nada más que se me recargue Un poquito la estamina Corro Por si acaso no llega Es que no podría ser De otra forma Es que tiene que ser Un parkour Para acabar Esto es lo que más miedo me da Quedarme atascado Ya lo dije yo Lo dije más atrás Lo peor de esto Hostia Mierda Perdón Tengo que buscar el Bugs Disculpad Es que no era No era este nivel No era este nivel El que quería Ahora si Lo he cargado Bien Vale Vale Bien Debo saltar aquí Para saltar a este Para saltar a este Para saltar a este de nuevo Saltar a este de nuevo Salto a este Me cago en Bueno por lo menos No estamos abajo del todo Por lo menos No estamos abajo del todo Vale Vamos a dejar que repose Un poco la estamina Porque va a palmar Va a palmar El 0, Hostia tío De verdad Joder Este juego es muy duro El tema a mi del parkour Me vuelve loco Es que mira Sin potencia De De estamina No hacemos nada Venga Respira Respira Tranquilo Venga Voy a mirar el instagram Porque otra cosa Me tiene ya cansado Tío La mierda Es que no puedo Soy malísimo Tío Es que no puedo Tío Venga Vamos a intentarlo Una vez más Que sudan las manos Muchísimo De verdad No me han sudan las manos En la vida Este juego me está haciendo Me está haciendo Parece que es la primera vez Que juego un juego de terror De verdad Es un juego muy bueno Me cago en todo Tío Vamos a relajar Porque si no No voy a lograr nada Este paso No me lo paso Al final Que recargue la estamina Porque si no Aquí tengo un like De Mi story Vale Ahí también Mensajes de instagram Un reel Venga Vamos a intentarlo Verás Me está cansando El parkour Este juego es una buena Verga Normal que se quede La gente volando Bajo otra vez Sin estamina Ya está Vaya puta mierda Vaya mierda De verdad Es que es lo peorcito Me parece Venga Venga Podemos conseguir Positividad Positividad Es que no llega Sin estamina No llega a ningún lado ¿Cuántos libros son? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ocho Doce Tres Catorce Unos Catorce De quince Hasta llegar Arriba De verdad Es que no puedes subir Ya ni un libro Es que ya me voy Con el serio Modo serio Puta estamina De mierda De verdad Es lo peor De este juego Tenía que tener El doble Por lo menos Si es que no te deja Hacer nada O mejorarla A lo largo del juego Yo la hubiera llenado Toda entera Pues que esperante Tío Es horrible Tío Me va a dar pesadillas Pero del Del parkour Tío De este juego Si lo queréis pasar mal Jugad Pero ya está Pero es el único motivo Pero es el único motivo Que se me ocurre Es el único motivo Que se me ocurre Para jugar este juego Querer pasarlo mal Ya está Está literalmente Literalmente No se me ocurre Otro motivo De verdad Tengo que ir a stacker Vale Vale Voy a recargar un poquito Siempre igual Pero es el mismo camino Yo creo Voy a intentarlo una vez Solamente En el momento en el que me caiga Me voy Es que vicia Es que esta mierda vicia Es que me gusta Pasarlo mal Me gusta pasarlo mal Es mi puñetera afición Mira Lo dejo ya Vale chicos Nos vemos en el siguiente directo De verdad Me voy a poner a pintar Pero estoy un poco desmotivado Puedo pasar a limpiar un diseñito Vamos a pasar a limpiar un diseñito Ahora vale chicos Así que vamos a hacer Un cambio de stream Voy a tardar un rato En prepararlo Así que nos vemos A un rato chicos Espero que hayáis disfrutado Del stream Muchas gracias A todos los seguidores A todos los suscriptores De Youtube Soy Mister Space Y nos vemos En el siguiente capítulo De Creo Fiat Venga chicos Nos vemos